Uno a veces no haya cómo explicarse ciertas cosas que ocurren en el chavismo. La función de la oposición falsaria y prostibularia no es solamente hacerle el juego al chavismo con el tema electoral y ayudarlos a que ellos permanezcan allí, sino que también hacen una labor de distracción muy importante, porque nosotros estamos tan pendientes de las estupideces que hace, y que las hacen muy bien, por cierto, porque la oposición falsaria y prostibularia es un atajo de estupidez infinita. Y son tan buenos, haciendo estupideces, que entretienen y se convierten en una especie de bruma que no nos permite ver lo que está ocurriendo dentro del chavismo. Dentro del chavismo lo que hay es parte de Kung Fu. El chavismo lo que hay es, bueno, pelea a cuchillo con silenciador. Pero cuando se las tienen que decir, y hay una cosa, cuando usted ve un pedacito así, es porque lo que hay detrás, bueno, es candela para los pies. Candela para los pies. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden. De la desgracia nacional e internacional, promedio y formativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, gastroenterología política. Oftalmología política para los peores ciegos, los que no quieren ver. Oftalmología política para los peores sordos, los que no quieren escuchar. Medicina forense política para recoger todos esos cadáveres politiqueros que están quedando cadáveres politiqueros rojos por ahí. Cuidado, cuidado. Hay que seguir haciéndolo a la borde de odontología politiquera porque se liman los colmillos, esos lobos y esos zorros disfrazados de ovejas y creen que uno no los ve. Por supuesto que te estamos viendo, pero claro que te estamos viendo. Te vamos a ver, desgraciado. El aserradero politiquero abre su puerta para recibir a todas esas caras de tablas obsoletas, desvencijadas y periquitadas que aunque se maquillen, merecen ser limadas, lijadas, selladas, barnizadas, contraenchapadas y pulidas y sobre todo expuestas. Para que todo aquel que todavía no las haya visto las termine de ver. Gracias por estar de vuelta como todos los días a su canal. Daniel Lara Farías presenta un nuevo estreno de Fuera de Orden de lunes a viernes a las 8 de la noche. Un nuevo estreno sábados y domingos a las 12 del mediodía. Siempre aquí en este su canal. Gracias por suscribirse. Gracias por activar las notificaciones. Gracias por compartirlo en sus redes sociales y darle me gusta a cada video. Sus comentarios también son importantes. Los leemos todos. Tratamos de hacerlo en orden y por supuesto de darle respuesta. Aunque no lo hagamos directamente muchas veces a través de esta vía, lo hacemos. Gracias a quienes nos apoyan en Patreon. Este programa es posible. Patreon.com barra de la AF. Si estás suscrito, estás viendo este programa antes de su estreno y sin comerciales. Algo que es sumamente importante para nosotros es permitir que este programa siga llegando de forma gratuita. Sobre todo a quienes están en Venezuela o a los venezolanos que no pueden pagar el Patreon. Los que no se suscriben al Patreon nos ayudan a eso. Nuestra página completamente gratuita con también todos nuestros contenidos. De Lara FTV en Facebook. De Lara FTV en Facebook. Únete a la página. Dale me gusta. Súmate al debate. Que allí estaremos siempre. Eso sí, si eres chavista no te metas. Y si eres opositor falsario tampoco porque te vas a rechar y te vamos a sacar cuando digas la primera estupidez. Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos. Y seguimos. Bueno, amigo mío. Parece que va a llover, está roncando el guareque. Dice la canción. Al parecer el chavismo criminal tiene algunos problemitas. Yo se los había advertido hace un rato. Que esta operación que intentó un sector de la bolivurguesía. Que a veces también quiere tener su propio juego. Con la opción la cava, eso fracasó. Además la cava se lo creyó. La cava de verdad se cree, se cree que él es un factor para ser considerado después de maduro. Y en realidad no lo es. No lo es por varias razones. En primer lugar, porque el negocio del chavismo criminal es venderla, no consumirla. Y sobre todo si van a estarla consumiendo y van a estar dando espectáculo, eso no funciona. Luego está el tema del pedigrí. El señor la cava no tiene pedigrí chavista que mostrar. Y eso le complica las cosas a lo interno del chavismo. Él podría convertirse en cualquier momento en una oposición falsario. Y allí lo recibirían de la misma manera en que recibieron a Henry Falzón. De la misma manera que recibieron al Gato Briseño. De la misma manera que recibieron a todos esos personajes que del chavismo saltaron tranquilamente para la oposición falsaria. En tal sentido, amigos míos, nada tendría de extraño, nada tendría de raro. Que este señor termine siendo un opositor falsario. Haciendo lo mismo que hicieron los demás. Primero abriendo, no, 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 yo no soy opositor. Yo soy chavista crítico. Entonces por ahí se construyen, se intentan construir una imagen, una idea, una vaina. Que al final, amigos míos, eso no va para ninguna parte. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Bueno, que esa es una gran falencia que tiene. La otra es que la cava no puede mostrar dentro de eso mismo del pedigrí. El único momento en que la cava intentó imponerse en vida de Chávez. Chávez lo mandó a baja en la famosa intervención aquella donde dijo, ustedes dicen la cava, yo digo a Meliás y es a Meliás y se acabó. Tanto así que la cava hasta se enfermó y se fue del país porque se retiró de la alcaldía de Puerto Cabello por razones de salud. Bueno, por razones de salud, cuando se murió Chávez regresó y llegó a la gobernación. Entonces, ese tipo de cosas de alguna manera le ponen piedras en el camino a la cava. Lo de la cava ha sido simple y sencillamente redes sociales y compra-venta de apoyo ahí de esta cantidad de gente que es confundida o necesitada de platica. Se le vende al mejor postor a un tipo que hace que regala plata para que lo vea como una cosa. Recuérdense además que ya se habían dado algunas algunas señales. Cuando venían las elecciones a gobernador, se tiraron unas primarias a lo interno del PSUV. Y en el estado Carabobo, para enfrentarse a la cava, lanzaron a Bielma Mora. Como ustedes bien recordarán, Bielma Mora fue colocado como un tipo cuando estuvo en el CENIAT, que era la ñemetriana, que era el tipo que es un gerente eficiente, distinto al resto del chavismo, que patatín, que patatán. Y al final, ¿qué terminó siendo Bielma Mora? Bueno, cuando lo vieron en el Táchira de gobernador, bueno, por allá acabó con todo aquel que se declaró de la resistencia, con las peores técnicas y la peor de la hazaña. Pero cuando Bielma Mora se enfrentó a la cava, una de las cosas que dijo es que la cava estaba intentando cambiar los ojos de Chávez por un murciélago. Es decir, la cosa con la cava viene desde hace rato. Y cuando la cava sale a decir que mientras Maduro esté allí, él no va a ser candidato, que su candidato es Maduro, es porque acusó ya el golpe, porque se lo dijeron, porque Maduro le dijo, mira, me paras eso ya. Y en efecto, la pararon. Lo que no se esperaban, lo que no se esperaban es que, lo que no se esperaba nadie, es que la guerra empezara a subir de tono y se han dado algunas señales que han quedado por el camino y uno las ve, no la entiende y después cuando pasa el tiempo es que uno, ay, mira, chico, qué raro esto, mírame esto. Fíjense en esta publicación, esto fue un discurso que dio Maduro en el poliedro en un acto con jóvenes, pero recientemente lo volvieron a poner después de un tiempo en sus redes sociales, recortado y arregladito. Préstenle atención a esto, atención. Usted sabe que es una persona egocéntrica, ¿verdad? Se cree que es chévere, y bueno, cree que el mundo gira alrededor de él, y cree que sin él el mundo se acaba. Los egocentristas son, en esencia, gente tóxica. No es la última pensicola del desierto, es el egocentrismo divisionista. ¡Pueblo, reconocelo! Se acaba. Rima con la cava. Ya le están enseñando el tramojo, ya están acusando a la traba de ser un divisionista. Esto puede tener dos, dos razones. Una, que simple y sencillamente están inventándose otro candidato, están inventándose otro Arias Cárdenas, otro Henry Falcón. ¡Ay no, mira, él es chavista disidente! Se va a enfrentar, él va a reivindicar a chavista, a seguir en el jueguito electoral. Eso es la cosa más sencilla de hacer. O, o están amolando los machetes, para que venga una degollina aquí. Y el problema no es por una candidatura ni por la presidencia, el problema es el negocio, amigo mío. El problema es el negocio. Además de eso, esa negociación que se está haciendo entre chavismo y oposición falsaria, en realidad quien está negociando allí, el factor allí, es la bolivurguesía. Los negocios a la sombra del Estado. Aquí lo que se está jugando es real. Esto es una partida de truco con real. Contra real, como decían en mi barrio. Así que el que no lo entienda, bueno, que vaya a ver. La cava siempre va a más e invitó a otro personaje que me llamó mucho la atención que estuviese allí como Tarek El Aizami para presentar este video. Tarek El Aizami Tarek El Aizami Entonces dime tú Bueno, ahí pusieron a Maradona y pusieron a estos tipos a jugar fútbol. Me parece una cosa tan detectable. Para empezar, esos muñecos están medio sospechosos, diría el doctor Ualli. Eso de ponerse como superhéroe y tal y todo aquello. Después de ver este video, sería bueno que volviéramos a ver lo que dijo Maduro. Vamos a volver a escuchar lo que dijo Maduro y lo que pusieron en las redes sociales de Maduro a raíz de este video. Atención. Ustedes saben que es una persona egocéntrica, ¿verdad? Se cree que es chévere. Y bueno, cree que el mundo gira alrededor de él. Y cree que sin él, el mundo se acaba. Los egocentristas son, en esencia, gente tóxica. No es la última pensicola del desierto. Es el egocentrismo divisionista. Pueblo, reconocelo. Pueblo, reconocelo. Una bendición completa y absoluta. Esto sí es una bendición. Tener más que una empresa a un aliado para los envíos desde Alemania a Venezuela. Tu cargo. Tu cargo se encarga. Tu cargo te asesora. Tu cargo te acompaña. Tu cargo se alía contigo. Casi que es como entregarle las cosas a un amigo para que te lo lleve para Venezuela. Toma, llévalo esto allí a mi mamá. Y la gente de tu cargo lo hace. Tu cargo es tu aliado para los envíos puerta a puerta desde Alemania a Venezuela. Si se trata de elaborar contenidos porque quieres crear un contenido. Tú tienes una idea para ti, para tu empresa, para tu negocio, para tu organización, para tus redes sociales. ¿Quieres hacer algo en un contenido audiovisual? Lo tienes en la idea. Necesitas alguien que te ayude a formar a la gente de Transfabria y Contenido y lo hace. Transfabria y Contenido tiene un lema que es fundamental. darle vida a tus ideas. Comunícate con ellos que ellos te van a ayudar, te van a acompañar y te van a hacer, te van a convertir en un creador. Transfabria y Contenidos dándole vida a tus ideas. En los Estados Unidos hay que tener una póliza de seguros, amigos. Y para ello es necesario asesorarse bien y entender que estar seguros es tener un seguro como dice la gente de YM Insurance. YM Insurance. estar seguros es tener un seguro. No lo dejes para después porque se está acabando el año y porque necesitas tener tu póliza. Todo lo que es el ObamaCare, todo lo que son esos programas especiales, necesitas comprenderlos y para comprenderlos necesitas quien te lo explique con seguridad y por supuesto entendiendo que estar seguros es tener un seguro. La gente de Yamile Moreno y su equipo es la apropiada para dártelo a entender. Comprar en los Estados Unidos y enviar a Venezuela o enviar cualquier cosa que tengas en los Estados Unidos para Venezuela eso es con tuplata.com.be tuplata.com.be se encarga de llevar todo lo que necesites todo lo que requieras todo lo que lo que sientas necesario enviar a Venezuela en manos seguras las manos seguras de tuplata.com.be la empresa líder en envíos puerta a puerta desde los Estados Unidos a Venezuela. No puedes andar no puedes pretender que las redes sociales tuyas van a andar convertidas en un desierto del Sahara. Eso no puede ser tú puedes hacer muy bien tu trabajo pero si tus redes sociales no lo reflejan cómo vas a hacer oye si tus redes sociales si tus redes sociales van a reflejar lo que haces tú en tu trabajo y en tus actividades cotidianas tienen que estar en manos de profesionales Octaedro Contenidos Octaedro Contenidos tu solución en redes sociales Alegría para Europa emoción huele a Navidad ¿y por qué huele a Navidad? Porque Han Venezuela en toda Europa está enviando las hojas de ayaca el onoto y el pavilo las tres cosas más difíciles de conseguir en Europa para hacer las ayacas y los bollos las hojas de ayaca el pavilo correcto y el onoto si usted quiere hacer sus propias ayacas y está en Europa pero no consigue esos tres ingredientes la gente de Han Venezuela le resuelve eso y mucho más Han Venezuela lleva Venezuela a tu hogar luego de todo esto entonces la cosa escala porque es que el chavismo tiene la particularidad de es que las peleitas nunca son pequeñas son cosas que van y eso va escalando 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 hasta que aparece el muerto vamos a ver hasta donde llega la sangre pero en todo caso lo interesante en este momento es lo que ocurrió a raíz del video mírame ¿qué pasó a raíz del video? el video del egocéntrico el video del egocéntrico viendo a Maduro y el super bigote y el ánico fíjate tú Chávez es un ángel y el medievo yo te digo esto está malo este este dicho no es normal lo interesante y llamativo de todo esto les decía es que las peleas siempre escalan entonces ya Maduro sale y dice que este es un egocéntrico y tal y más cual y a raíz de eso termina ocurriendo lo siguiente sale la dueña del legado María Gabriela Chávez simple la mejor manera de honrar al comandante Chávez es siguiendo su ejemplo de vida de humildad y entrega nunca haciendo un grotesco video de unos tontos superhéroes grotesco y tonto es una falta de respeto a la memoria de mi padre Chávez vive en el alma de su pueblo no Chávez no vive mi amor mira mira María Gabriela que estuvimos juntos en la escuela de estudios internacionales de la que yo me gradué y de la que tú nunca pudiste pasar el segundo semestre porque no pudiste con economía bueno no pudiste con economía con economía macroeconomía con eso no pudiste con lo que si pudiste fue con la mejora de tu economía vendiendo a boom pero bueno Chávez no vive Chávez se murió y no vuelve falta de respeto a la memoria de tu padre mira me sabe a mierda de la memoria de esa lacra pero en todo caso pero en todo caso todos ustedes son una pandilla delincuente por lo tanto yo no sé de qué tanto pelea después la niña se ensarsa en una nada más y nada menos pero es que esto es para mira esto es de contarse y no creerse amigos míos sale Rafael Ramírez dale la razón diciéndole que están bien terrorizados por el uso que hacen cuenta con todo mi apoyo en la defensa de la memoria y obra del comandante Chávez a nosotros nos han perseguido y exiliado por hacerlo pero él vive en su ejemplo y obra revolucionaria siempre al lado del pueblo y sale esta niña desde su iPhone importante detalle y dice no quiero ni necesito el apoyo de un delincuente como usted en mi opinión como hija no se guinde para sus proyectos personales defender la memoria de Chávez usted jajaja por favor bueno mira cachicamos diciéndole amorroco y conchugo porque si delincuente vamos a hablar podríamos mostrar muchas cosas podríamos decir muchas cosas podríamos manifestar muchísimas cosas lo primero que hay que decir es que después de que el señor dijo lo que la niña lo bataqueó como lo bataqueó el tipo eliminó el tweet porque él no quiere que aparezca en su currículo su currículo manchado por una defecación pustulenta y asquerosa y sanguinolenta lanzada nada más y nada menos que por la hija de Hugo Chávez sin embargo tanto la hija de Chávez como el otro malandro se olvidan de que eran compañeritos de trabajo mira porque ellos dos estaban juntos ahí en la ONU como representantes de Maduro en la ONU se te olvidó esta foto María Gabriela ahí no era un delincuente que era allí era tu amiguito es que así son ustedes entonces tú vas a llamarlo delincuente a él y que más delincuente que tú de que vives tú niña de que vives tú de que vives tú un cuna de oro no naciste de que vives tú con que te ganas el sustento hoy en día eso es bueno que se lo pregunto nadie se lo pregunta nadie se lo va a decir nadie se lo va a preguntar por cierto que siempre se decía esto es una cosa rara porque siempre se decía que al parecer eso nunca se comprobó pero siempre se decía que había unos realitos que le habían quedado a las hijas de Chávez al poco de hijos que tuvo porque tuvo a las tres mayores bueno a Huguito a esta y a Rosa que es la mayor después tuvo a Rocine con María Isabel y después tuvo una con un área homosa después tuvo otra con otra entonces un poco iba por ahí rega que supuestamente para todos esos hijos Chávez había dejado unos realitos supuestamente unos con el tuerto Andrade y otros con Rafael Ramírez los del tuerto Andrade creo que se los se perdieron ¿no? se los quedó la OFAC en el arreglo que en el arreglo que hicieron con el tuerto Andrade el tuerto Andrade entregó esos reales y lo de Rafael Ramírez como que también se perdieron si es que acaso existieron alguna vez porque para que la señora lo esté tratando así o quizá que están creando también otra división para poner a otro candidato mira yo no sé de verdad ya yo a estas alturas yo no sé nada ya yo solo sé que no sé nada ahora si es importante decir una cosa y si es importante saber algo son todos unos delincuentes ninguno puede decir de que vive ninguno puede justificar de forma honesta el tren de vida que se da y lo que debería estarse haciendo es vigilar en efecto las barbaridades que estos tipos están haciendo con esas peleitas entre ellos porque esas peleitas no son por tema político esas peleas no son por tema político estas peleas son por el negocio que negociados se estarán peleando que están peleándose estos bandidos la memoria de Chávez no porque Chávez se murió y no vuelve se lo repite Nara Faría Chávez se murió y no vuelve no te deprimas siente alegría escucha bien lo que te estoy diciendo se lo repite Nara Faría Chávez está en el infierno Música Música CC por Antarctica Films Argentina